La Escuela Sagrada Familia se unió a la celebración de la Semana del Cooperativismo y realizó un acto cívico para fomentarlo en los niños. Con el lema Cooperativismo, Interés de Todos, Beneficio Mutuo, inició el acto cívico en esta escuela. ¿Y qué más con la cooperativa que tenemos acá, Copetesoro RL? Una cooperativa de niños, niños entusiastas, niños que están deseosos de realizar sus ahorros, porque nuestro fuerte es el ahorro, el ahorro voluntario navideño, y los niños dan una respuesta muy positiva en cuanto a eso. Carla Coquempeque, representante de COPEANDE en la actividad, nos habla de un cooperativismo aprendido desde pequeños para hacerlo un estilo de vida. Bueno, yo siempre he dicho, y lo creo de forma personal, mi criterio, de que el cooperativismo es una filosofía, es un estilo de vida. Si todos viviéramos al 100% los principios y los valores que inculca la doctrina cooperativa, tendríamos una sociedad muy diferente. Tanto docentes como representantes de cooperativas y alumnos se citaron para celebrar el motivo de esta semana. Es de suma importancia inculcar a los niños la importancia de los cooperativas y del ahorro en sus vidas desde ahora. Yo creo que por eso es tan importante que desde pequeños a los niños se les inculque esos principios y esos valores para que aprendamos a ser más unidos, que aprendamos a cooperar más con la gente que lo necesita, a tener más unión y más solidaridad. COPE Tesoro RL, que es la cooperativa de los niños de la Escuela Sagrada Familia, el Ministerio de Educación Pública, COPEANDE y la Unión de Cooperativas del Sur, manifestaron su satisfacción por la labor de esta escuela, junto con otras instituciones participantes y de las diferentes cooperativas para poder apoyar la enseñanza del cooperativismo desde los primeros años de vida.